De repente, un ataque inesperado derribó a nuestros héroes del cielo Se agarraron a la máquina voladora mientras ésta se precipitaba hacia el suelo Donde los malvados goblins esperaban su caída Oh dios, lava, no ¿Cuántos niveles nos quedan? Uh, uh Esto huele a fecepcional, eh Sí Pero nosotros sí Y acabaremos contigo y con tu máquina infernal Cállate, bocazas Pero podemos empezar por vosotros Bueno Madre En el dios, vaya tanque, chaval Otra vez, como el dragón del básico Tiene puntos débiles Vale Bueno, no se va ni uno No A ver, vamos a poner todos por un lado porque si no, no sabemos por donde dispara Ah, solo es el naraje, vale, solo es el naraje donde está la sierra Sí, sí, sí Hostia, pero te llevo en esas pocas partes, esta mierda A ver si, y el combustible y todo Pero a mi me está cortando la vida No, 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 no Vale, no cae el sentido Vale, vamos a pillar a quien ella primero Me tienes que resucitar ¿Dónde? Vete, vete a punto de control, vete a punto de control No deja, está bloqueado Ah, está ahí arriba, jodido, vale, voy No me lo rompas Hostia puta, tío No, no, no Vamos aquí Hostia, es que tiene Por todos lados, macho Que ha sacado pinchos Está chulísimo este Venga ya, chaval A mí me ha costado mucho hacerle daño A ver, es cuando ataca Baja Y se le puede herir Es cuando se gira mayormente Pero claro, yo solo le puedo hacer daño Cogiendo sus balas y tardo medio daño No le doy, eh No, que no, ahí está tapado Pero todo es donde quedarlo A ver, pues Ahora, ahora, ahí, ahí, ahí Ahí lo tienes, ahí lo tienes No, no le da A ver, todo por... Yo pido para el otro Y lo podéis llamar Ahí, en la sierra Ahora mismo Cuando baje, ahí, ahora Ahora, ahora Ahí, ya le di, le di, le di Me refiero que en la sierra Es un momento para darle Oye, desde aquí estoy deliterado, chaval Ahora, no, ahí no ha estado bien, no ha estado funcionando Ahí lo viste tú No hay nada Tudos o no Hemos cargado uno Tudos veces Tudos veces Tudos veces El enemigo Tienen las bombitas Voy a curarlo ¡UY! Bien, toma! ¡Vale! ¡Se abre! ¡No me morié! Resucítale Vamos a atacar la marranada ¡Oh, no! ¡Me aplastó! ¡Huy! ¡A ver si puedo drinks! ¡No! ¿Qué voy a hacer, nido? Me ha resucitado Me ha resucitado Joder, no puedo ir a subir Salte ahí, machete Machete que se puede resucitar ¿Oí? Salta rápido Oye, como me ha matado Con los pinchos que tiene arriba también Es que estaba pinchos Ah, que arriba tiene pinchos también, vale Está súper lindo el pavo Le di Yeah Guaa Me lo tanquea un terito como un señor Toma, vamos, buena Uff Se me ve en negro, al momento se ve en negro Está bien ¿No? Hay un puntito azul en medio de la pantalla A mi me pasa igual Se nos mudió el finalito ¿Cuál va a ser la razón? Me cago en todo Joder, tío, en serio Qué putada Está Lluis hablando con la su señora en el saco Es que ni se me oye, eh A mi tampoco, solo oigo pasos Sí Muchísimo a esas obras de arte goblin Que vimos por el camino Se ha convertido en santa goblin Pues esto es culpa de Náhuac Sí Totalmente La luz no viene de los cielos Oigo la música también y tal Pero... Nos pasa lo mismo No volveré a hablar mal de ti Así Amadeus y Margaret Volvieron a estar juntos Con la derrota del perverso líder Pero qué está pasando Náhuac Que aparente del tren Nos llevamos todos a casa Vaya No me lo veía venir Vámonos a casa Mi estómago ruge tanto Que no oigo los ruidos de la abogada He oído un uuuh Quiero irme antes de que nos encuentre otra aventura Hay como que ir más de fondo así Me da miedo abrir la bolsa Ábrela Me está dando mal fario esto A la hora sí Ahora sí Bravo Pero ahora termina con esta conclusión Oh Sin más problemas, temores ni miedos Por fin Las buenas noches Daros puedo Vale Pues vaya puta mierda Bien Pues ya está Bien Y... Bueno, pues ahora sí que ya hemos acabado la serie, chavales Pues ahora sí, eh Y... ¿No decías que había un séptimo? Es que se supone que sí Pero debe ser algún nivel extra para acceder desde fuera Sí, pues míralo, a ver Ya bueno, pero vamos a despedir la serie primero y ahora miro Puta mierda despedir la serie Y... Te cago todo Despide Bueno, chavales, pues hasta aquí Trine 2 Bueno, y Trine en general Porque Trine 3 no creo que lo sabemos nunca A menos que arreglen la mierda que hicieron Eso Que va a ser que no Lo dudo bastante Pues eso Así que nada, espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros y esas cosas Y nos vemos en siguientes videos ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!